Bien amigos de Panorama, muchísimas gracias por seguir la página y como siempre las buenas noticias también son noticias. Y bueno pues me ubico precisamente en la esquina de la calle María Izquierdo con Leonardo Cermeño. Como muchos sabemos, esta calle ha estado fuera de circulación ya por casi, se puede decir que de un año, que se vio afectada esta calle, la calle Leonardo Cermeño. Hoy vamos a recorrerla porque pues parece ser que se hizo justicia y se está iniciando los trabajos de la reparación de la calle Leonardo Cermeño. ¿Me acompañan? Bueno primero voy a compartir con ustedes cómo está, porque mucha gente pues no ha tenido el acceso a esta calle. Que conozcan de qué estamos hablando, estamos hablando de más, bueno pues esta es la calle completa, para que se den una idea del socavón. Bien amigos de Panorama, pues seguimos aquí en la calle Leonardo Cermeño y bueno pues está llevándose a cabo la reparación ya de esta calle Leonardo Cermeño. Y como lo mencionó el alcalde Jesús Medina, que pues iniciarían con esta obra a través de la empresa, la empresa se llama Lagos Construcciones. La obra va a tener un costo de un millón trescientos mil pesos. Y bueno pues con lo que van a iniciar es precisamente la limpieza, después viene la reparación y posteriormente levantar el muro para después rellenar, compactar y iniciar con la repavimentación. Ese será el proceso para que la calle Leonardo Cermeño, que está inhabilitada para los sanjuanenses, pueda nuevamente quedar en funciones. Bueno pues esa es la información, un millón trescientos mil pesos que en primera instancia serán pagados por el ayuntamiento. Y según la investigación que realizamos, el proceso legal contra quienes o contra quien resulte responsable de los daños a la calle o a la propiedad del ayuntamiento. Ese litigio continúa para que al final sean las personas que al terminar el litigio pues resulten responsables, sean los que liquiden o paguen este millón trescientos mil pesos por lo que está valuada la obra que estará y que se está construyendo por medio de la empresa Lagos Construcciones que ganó la licitación de esta obra. ¿Cómo ven la situación de la reparación de la calle Leonardo Cermeño? Pues ya se hacía mucha falta la verdad, porque es un peligro inminente estar así, ya que hay mucho niño, aprovechaban el espacio para estar pues ahora sí que jugando y todo. Y bendito Dios que no pasó a mayores, a veces las mamás no estamos muy al tanto, ¿verdad? Y la cercanía que hay con el colegio, ¿verdad? Sí, había mucha afluencia de estudiantes, de kinder, de primaria, secundaria, prepa, y era un problema muy grande porque pues de por sí ya había problemas de tráfico, de que se hacía mucha traficar, pues ahora con eso pues sí les provocó gran problema, ¿no? ¿Tienes alguna información de cuánto tiempo va a durar la obra o no les han dicho nada? No, a parecer como que medio escuché dos meses, a veces se habla de semana, la verdad desconozco. Perfecto. No estoy muy enterada de... Bueno, pues agradecida. Olga, ¿algún comentario que quieras agregar para... digo, porque todo el mundo sabe que tú fuiste una de las que inició? ¿Hace cuánto, pues recuerdo que en el Face denunciaste que se iba a hacer el socavón? Pues es que obviamente, pues y pues con sentido común y conocimiento, pues desde el momento en que estaba abajo hueca la calle y con las lluvias, pues se veía que se iba a pasar eso. ¿Hace cuánto tiempo fue? Para ser un poquito más exactos. Cuando se derrumbó todo esto fue el 17 de abril del año pasado. La calle, escasos un mes, cuando empezaron las tormentas fuertes, fue cuando ¡pum! se colapsó la calle. Bueno, pues muchas gracias, Olga, que estén muy bien. Al contrario, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues decirles que sigue la obra y bueno, pues ahí está la información para todos ustedes, amigos de Panorama. Desde la calle Leonardo Cermeño, la obra que todos queríamos que repararan, pues ya iniciaron los trabajos. Gracias. Gracias.